Estoy enamorado, me siento feliz Estoy ilusionado, pues te tengo aquí La vida me ha premiado esperando así Me siento muy dichoso, he vuelto a sonreír Siento que vuelo entre nubes de algodón Y mariposas aletean mi corazón Siento que muero cuando a tu lado no estoy Qué gran fortuna ser el dueño de tu amor Siento tocar el cielo si a mi lado estás Parece que es un sueño pero en realidad Como una fiera en celo te voy a cuidar Pues nada se compara con lo que me das Siento que vuelo entre nubes de algodón Y mariposas aletean mi corazón Siento que muero cuando a tu lado no estoy Qué gran fortuna ser el dueño de tu amor Música 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 Música